Música Y su luz recorre campos y florestas, abarcando hasta en el último rincón, penetrando por tinieblas, dando vida, y jamás detiene su calor. Y aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Música Y de nuevo despertamos a la vida, a entregarnos por entero a la labor, si pudiera detener esta rutina, y dar gracias porque existo hoy. Cambiaría como todo cambiaría, por completo nuestra posición, de egoísmos y de falsas apariencias, cambiaría nuestro falso amor. Música Y aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón. Y aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Música Y aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Música Buen día a todos nuestros amigos y amigas auditores que están en estos momentos en sintonía con Radio Polar. Estamos celebrando la natividad de nuestra Virgen María y con ello vamos a hacer este programa pensando en ella, recordando los momentos de su pasión junto a Jesús y manteniéndonos en oración para que tengamos que realizar nuestras acciones bajo el alero de nuestra Madre la Virgen María. El programa de hoy día incluye noticias importantes de la visita del Papa Francisco a África, también noticias de la diócesis de Magallanes y algunos datos, informaciones que habitualmente este espacio tiene. Vamos pues a reflexionar y escuchar de la mejor música católica de todos los tiempos. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Tú eres la madre que guía mis pasos, tú eres dulzura, plegaria y sonrisa. Me mostraste el camino, me mostraste el camino, me enseñaste cómo amarte, cómo ser auxiliadora junto a ti. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Tú eres auxilio de aquellos que esperan Tú eres consuelo de aquellos que sufren Bajo el sol tu bello manto se refleja en mi destino Guardo siempre yo tu imagen, soy feliz Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María El Papa Francisco recuerda la parábola del buen samaritano al visitar a los enfermos de sida El Papa Francisco recordó la parábola del buen samaritano al visitar el centro médico de Simpeto en Mozambique, que realiza una importante labor sanitaria en el territorio porque además de atender a personas infectadas del virus VIH-Sida, cuenta con un laboratorio de biología molecular para diagnosticar y prevenir diversas enfermedades Tras despedirse de la Nunciatura Apostólica de Maputo, el Santo Padre se trasladó muy temprano por la mañana a este hospital que también tiene el proyecto DREAM, DISEASE RELIEF, TROG, EXCELLENT AND ADVANCE MEANS, realizado por la comunidad de San Egidio Por este motivo el pontífice fue recibido a su llegada por el fundador de San Egidio Andrea Riccardi, la coordinadora nacional del proyecto DREAM y la directora local del centro de Maputo, mientras que los niños y voluntarios locales cantaban Lo siguiente es una publicación que se realizó con los hashtags que son los siguientes Papa Francisco, Mozambique, Pope in Africa, Papa in Mozambico, Stay Tuned, entre otros El momento de la llegada del Papa Francisco al centro, DREAM, se gidió para encontrarse con personas enfermas de SIDA durante su visita a Mozambique Aquí vienen los hashtags y un video que se puede ver en las redes sociales sobre el mismo tema Según indicaron los organizadores, en esta breve visita estuvieron presentes casi 1500 personas entre pacientes, familiares, voluntarios, benefactores, junto a líderes eclesiales y civiles Durante el cálido encuentro, el Papa Francisco develó también una placa conmemorativa de la visita y destacó la luz de la esperanza de tantos que acogen en este lugar y añadió que esta luz recibida por tantos hombres y mujeres permite que ellos mismos se pongan también al servicio En esta línea, el Santo Padre los animó a seguir adelante con este trabajo que realizan en esta población de Mozambique desde el 7 de junio de 2018 Luego el Papa escuchó el saludo de una mujer enferma y después visitó en forma privada a algunos enfermos de este centro médico A continuación, leeremos el texto preparado por el Papa Francisco para esta visita privada Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por la calurosa y fraterna acogida También por las palabras de Casilda Gracias por tu vida y testimonio Expresión de que este centro de salud polivalente, sanedigio, desimpeto es la manifestación del amor de Dios Siempre dispuesto a soplar vida y esperanza donde abunda la muerte y el dolor Saludo cordialmente a los responsables, a los operadores sanitarios, a los enfermos y a sus familiares y a todos los presentes Al ver como curan y acogen con competencia, profesionalismo y amor a tantas personas enfermas En particular a enfermos de SIDA o VIH Especialmente mujeres y niños Recuerdo la parábola del buen samaritano Todos los que han pasado por aquí Todos los que vienen con desesperación y angustia Son como ese hombre tirado al borde del camino Y aquí ustedes no han pasado de largo No han seguido su camino como lo hicieron otros El levita y el sacerdote Este centro nos muestra que hubo quienes se detuvieron y sintieron compasión Que no se dieron a la tentación de decir No hay nada por hacer Es imposible combatir esta plaga Y se animaron a buscar soluciones Ustedes, como lo ha expresado Gacilda Han escuchado ese grito silencioso Apenas audible De infinidad de mujeres De tantos que vivían con vergüenza Marginados Juzgados por todos Por eso Han sumado a esta casa Donde el Señor vive con los Que están al costado del camino A los que padecen cáncer Tuberculosis Y a centenares de desnutridos Especialmente niños y jóvenes Así todas las personas Que de diversas maneras Participan de esta comunidad sanitaria Se vuelven expresión del corazón de Jesús Para que nadie piense Que su grito se ha perdido en el vacío Son un signo de cercanía Para cuantos pasan necesidad Para que sientan la presencia activa De un hermano o una hermana Lo que no necesitan los pobres Es un acto de delegación Sino el compromiso personal De aquellos que escuchan su clamor La solicitud de los creyentes No puede limitarse A una forma de asistencia Que es necesaria y providencial En un primer momento Sino que exige esa atención amante Que honra al otro como persona Y busca su bien Este es un extracto del mensaje En la segunda jornada mundial de los pobres Realizado el 18 de noviembre de 2018 Escuchar este grito Les ha hecho entender Que no bastaba con un tratamiento médico Ciertamente necesario Por eso han mirado la integralidad De la problemática Para restituir la dignidad De mujeres y niños Ayudándolos a proyectar Un futuro mejor En este amplio campo Que se les ha ido abriendo Por escuchar de manera constante También han experimentado Su limitación La carencia de medios De toda índole El programa que han desarrollado Y que los ha conectado Con otros lugares del mundo Es un ejemplo de humildad Por haber reconocido Los propios límites Y de creatividad Para trabajar en red A menudo la colaboración Con otras iniciativas Que no están motivadas Por la fe Sino por la solidaridad Humana Nos permite brindar una ayuda Que solos No podríamos realizar Reconocer que En el inmenso mundo De la pobreza Nuestra intervención Es también limitada Débil E insuficiente Nos lleva a tender la mano A los demás De modo que la colaboración mutua Pueda lograr su objetivo Con más eficacia Nos mueve la fe Y el imperativo De la caridad Aunque sabemos Reconocer otras formas De ayuda Y de solidaridad Que En parte Se fijan Los mismos objetivos Una respuesta Adecuada Y plenamente evangélica Que podemos dar Es el diálogo Entre las diversas experiencias Y la humildad En el prestar Nuestra colaboración Sin ningún tipo De protagonismo El empeño Gratuito Y voluntario De tantas personas De diversas profesiones Dermatología Medicina interna Neurología Y radiología Entre otras Más de 5.000 médicos Enfermeros Biólogos Coordinadores Y técnicos Que durante años A través de la Telemedicina Han prestado Su valiosa tarea Para formar Operadores locales Tienen Tienen En sí mismo Un enorme valor Humano Y evangélico Al mismo tiempo Es asombroso Constatar Como esta Escucha De los más Frágiles De los pobres Los enfermos Nos pone en contacto Llamadas Reserva De agua Sus opciones De bajo impacto Ambiental Son un modelo Virtuoso Un ejemplo A seguir Ante la urgencia Del deterioro Del planeta El texto El texto Del buen Samaritano Concluye Dejando Al sufriente En la posada Entregándole Algo De la paga Y prometiéndole El resto A su vuelta Mujeres Como Casilda Y como esos Aproximadamente Cien mil Niños Que pueden Escribir Una nueva Página De la Historia Libres De VIH O SIDA Así como De tantos Otros Anónimos Que hoy Sonríen Porque fueron Curados Con dignidad En su Dignidad Son parte De la paga Que el señor Les ha dejado Regalos De presencias Que saliendo De la pesadilla De la enfermedad Sin ocultar Su condición Transmiten La esperanza A muchas personas Contagian Ese Yo sueño A tantos Que necesitan Que los recojan Del borde Del camino La otra parte La retribuirá Al señor Cuando él Vuelva Y eso Les tiene Que llenar De alegría Cuando nosotros Nos vayamos Cuando vuelvan A la tarea Cotidiana Cuando nadie Les aplauda Ni los considere Sigan recibiendo A los que llegan Salgan A buscarlos Heridos Y derrotados En las periferias No olvidemos Que sus nombres Escritos En el cielo Tienen al lado Una inscripción Estos son Los benditos De mi padre Renueven Los esfuerzos Y permitan Que aquí Se siga Pariendo La esperanza Dios Los bendiga Queridos Enfermos Y familiares Y a cuantos Los asisten Con mucho cariño Y los animan A continuar Septiembre Mes De la Biblia Al leer La Biblia No olvides Primer punto La Biblia Es una biblioteca De 73 libros Fueron escritos En épocas Muy distantes Y en situaciones Muy diferentes Para comprender Es necesario Escuchar Y respetar El contexto Histórico Y literario En que se escribió Segundo La Biblia Se conquista Como la ciudad De Jericó Dándole vueltas En ella Encontramos Hechos Y dichos Obras y palabras Íntimamente unidas Entre sí Quien dice Que no entiende La Biblia Quizás Es que la ha leído Poco Tercero La Biblia No es un simple Libro de historia Ni una novela La Sagrada Escritura Es alguien En ella Dios mismo A través de su palabra Sale a nuestro encuentro Cuarto El centro De toda la Escritura Es Cristo Busca sus huellas Y síguelas Pide al Espíritu Santo Su luz Y su fortaleza Quinto Lee y ora Dialoga con el Dios Que se nos muestra En su palabra Escucha Confía Goza Contempla No esperes Que todo Se te dé Hecho Porque la Biblia Es un mapa Es un mapa Para el camino Y no un libro De recetas Secto Vive Lleva a la vida Las insinuaciones Del Espíritu Santo Haz presente En tu ambiente La justicia social Que pidieron Los profetas La lectura La lectura creyente Y orante De la historia Tan presente En sus páginas Y por último Deja de leer la Biblia Solo cuando hayas conseguido Ser Palabra de Dios Viviente Cuando te encuentres Cara a cara Con aquel Que colma Todos los anhelos Del corazón humano Señor tú tienes Palabras de vida Señor tú tienes Palabras de amor Y dime a quién iré A quién buscaré Y dime a dónde iré Sin ti Dime a quién iré A quién buscaré Y dime a dónde iré Si tú tienes Palabras de vida Y dime a dónde iré O a quién iré O a quién iré Y dime a dónde iré Sin ti Tú tienes Palabras de vida Y dime a dónde iré O a quién buscaré Y a quién buscaré Y a quién buscaré Y a quién buscaré Me vida y dime qué haré sin ti Señor tú tienes palabras de vida Señor tú tienes palabras de amor Y dime a quién iré, a quién buscaré Y dime a dónde iré sin ti Y dime a quién iré, a quién buscaré Y dime a dónde iré Si tú tienes palabras de vida Y dime a dónde iré, a dónde iré sin ti El Papa Francisco llega a Madagascar, segunda etapa de su visita en África El Papa Francisco ya está en Antananaribo, capital de Madagascar Segunda etapa de su viaje apostólico en África tras haber estado en Mozambique desde el 4 de septiembre El Santo Padre viajó en avión de la compañía LAMP, aerolíneas de Mozambique Desde Maputo hacia la capital de Madagascar por casi 3 horas y recorrió 1.725 kilómetros A su llegada este 6 de septiembre a las 3.30 pm hora local El Papa fue recibido en el aeropuerto de Antananaribo por el presidente de la república y su esposa Dos niños vestidos con trajes típicos y por los obispos de Madagascar La ceremonia de bienvenida se realizó en el mismo aeropuerto con la guardia de honor Y un numeroso coro que entonaban cantos tradicionales de bienvenida Se trata de la cuarta visita que el Papa Francisco realiza a África Y tras Mozambique y Madagascar realizará una breve visita también a Mauricio Estancia en Mozambique Durante su estancia en Mozambique el Santo Padre tuvo muchas actividades Se reunió en Maputo con las autoridades civiles Con fieles de la iglesia católica en la catedral Participó en un encuentro interreligioso con jóvenes del país Y celebró una misa multitudinaria en el estadio de Simpeto También el pontífice se reunió en la nunciatura apostólica con fieles de la diócesis de Tsai Tsai afectada por un fuerte ciclón en el año 2000 Con jóvenes que participan en proyectos de escolas en el país y con los religiosos jesuitas que viven en Mozambique Además el Papa visitó el Centro Mateo XXV que acoge personas de la calle Y este 6 de septiembre antes de celebrar la Santa Misa en el estadio de Simpeto El Papa Francisco visitó el Centro Médico Drin de la comunidad de San Edigio En donde bendijo a personas enfermas de sida Tras la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto El sábado 7 de septiembre El Santo Padre realizó la visita de cortesía al presidente en el palacio de La Boloja Y al finalizar tuvo el encuentro con las autoridades La sociedad civil y el cuerpo diplomático en el palacio de ceremonias Ceremony Building En donde el Papa pronunció su discurso Después el Papa visitó un monasterio de las Carmelitas Descalza Y rezó la hora y media con ellas Tras el almuerzo en la nunciatura El Santo Padre fue a la catedral de Andohalo Para reunirse con los obispos de Madagascar Al terminar rezó en la tumba de la beata Victoria Raso Amanaribo Y por la tarde tuvo una vigilia con jóvenes en el campo diocesano de Soa Mandraka Kisai Hoy domingo 8 de septiembre El Papa Francisco celebrará la Santa Misa en el campo diocesano de Soa Mandraka Kisai Almorzará con el séquito papal en la nunciatura Y por la tarde visitará la ciudad de la amistad de Akamazoa Más tarde presidirá una oración con los trabajadores de Mahatsana Y se reunirá con los sacerdotes religiosos, religiosas, consagrados y seminaristas En el College St. Mitchell Mañana lunes 9 de septiembre viajará durante el día a Mauricio Y el martes 10 de septiembre volará desde Madagascar a Italia El aterrizaje está previsto en el aeropuerto de Roma, Ciampino, a las 7 pm Para volver después al Vaticano Papa Francisco No se puede ser cristiano y promover el ojo por ojo, diente por diente Ante los 60.000 fieles que llenaron el Estadio Sin Peto de Maputo Para asistir a la Santa Misa presidida por el Papa Francisco Último evento en Mozambique antes de continuar su viaje apostólico por África El Santo Padre hizo un llamado a la reconciliación de los mozambiqueños Y a superar las heridas de la guerra civil que se desarrolló entre 1977 y 1992 Y cuyas consecuencias aún se sienten en el país El Papa recordó el mensaje de Jesús en el Evangelio Amad a vuestros enemigos Se trata de unas palabras también dirigidas a nosotros hoy Que lo escuchamos en este estadio Las palabras de Francisco pronunciadas bajo una fuerte lluvia Que no parecía molestar a las decenas de fieles Que escuchaban en silencio las palabras del pontífice Y que se encundaban con entusiasmo Los cánticos liturgios de fuerte identidad africana Sonaron proféticas para una población que sufrió Una de las guerras civiles más largas de la África Posterior a las independencias Francisco señaló que la reconciliación es más necesaria En cuanto que muchos mozambiqueños Han sufrido en primera persona la violencia de la guerra Muchos de vosotros todavía podéis contar en primera persona Historias de violencia, odio y desencuentros Algunos en carne propia Otros de alguien conocido que ya no está Otros incluso por el miedo de que heridas del pasado Se repitan e intenten borrar el camino de recorrido de la paz Por ello, reconoció que es difícil hablar de reconciliación Cuando las heridas causadas en tantos años de desencuentro Están todavía frescas O invitar a dar ese paso de perdón Que no significa ignorar el dolor O pedir que se pierda la memoria o los ideales Aún así, Jesucristo invita a amar y a hacer el bien Que es mucho más que ignorar al que nos hizo daño O hacer el esfuerzo para que no se crucen nuestras vidas Es un mandato a una activa benevolencia Desinteresada y extraordinaria Con respecto a quienes nos hirieron Además, recordó que Jesús también pide bendecir Y orar por los enemigos Es decir, que nuestro decir sobre ellos Sea un bien decir Generador de vida y no de muerte Que pronunciemos sus nombres No para el insulto o la venganza Sino para inaugurar un nuevo vínculo por la paz Con esta invitación Jesús quiere clausurar Para siempre la práctica tan corriente De ayer y de hoy De ser cristianos y vivir bajo la ley del talión No se puede pensar en el futuro Construir una nación, una sociedad Sustentada en la equidad de la violencia No puedo seguir a Jesús Si el orden que promuevo y vivo Es el ojo por ojo, diente por diente En su homilía el Papa Francisco hizo hincapié En que ninguna familia, ningún grupo de vecinos O una etnia, menos un país Tiene futuro si el motor que los une Convoca y tapa las diferencias Es la venganza y el odio No podemos ponernos de acuerdo Y unirnos para vengarnos Para hacerle al que fue violento Lo mismo que él nos hizo Para planificar ocasiones de desquite Bajo formatos aparentemente legales La equidad de la violencia Siempre es un espiral sin salida Y su costo es muy alto, insistió Otro camino es posible Porque es crucial no olvidar Que nuestros pueblos tienen derecho a la paz Vosotros tenéis derecho a la paz El pontífice hizo un llamado A superar los tiempos de división y violencia Lo cual supone no sólo un acto de reconciliación O la paz entendida como ausencia de conflicto Sino el compromiso cotidiano De cada uno de nosotros De tener una mirada atenta y activa Que nos lleve a tratar a los demás Con esa misericordia y bondad Con la que queremos ser tratados Misericordia y bondad Especialmente hacia aquellos que Por su condición Son rápidamente rechazados y excluidos Se trata de una actitud de fuertes Y no de débiles Una actitud de hombres y mujeres Que descubren que no es necesario maltratar Denigrar o aplastar para sentirse importantes Sino al contrario El Papa Francisco finalizó su homilía Con una crítica a la corrupción Y recordó que Mientras en Bozambique Mucha gente vive bajo el umbral de la pobreza A veces pareciera que quienes se acercan Bajo el supuesto deseo de ayudar Tienen otros intereses Y es triste cuando esto se constata Entre hermanos de la misma tierra Que se dejan corromper Es muy peligroso aceptar Que este sea el precio Que tenemos que pagar Ante la ayuda extranjera ¡Aleluya! 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 Le seguía mucha gente Y volviéndose hacia ellos Les dijo Si alguno viene a mí, y no pospone a su padre, y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo Y el que no carga con su cruz, y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo Porque, ¿quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, y no pudiendo acabar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar ¿O qué rey, cuando va a salir a luchar contra otro rey, no se sienta antes a considerar si puede enfrentarse con diez mil hombres, al que viene contra él con veinte mil? Y si no, cuando todavía está lejos, envía una embajada para negociar la paz Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo ¡Gracias! Jesús nos llama a vivir en libertad A la mayoría de nosotros nos enseñaron de pequeños lo que estaba bien y lo que estaba mal Lo que se podía y lo que no se podía hacer Y algunos nos hemos quedado ahí, siempre esperando que alguien nos diga lo que tenemos que hacer Pero la verdad es que ser cristiano no hace más fácil nuestra vida como personas Ser cristiano no es una especie de almohadón o colchón que nos protege de todos los peligros del mundo Ser cristiano no es haber encontrado un refugio, a veces físicamente en la iglesia donde guardarnos de los dolores y problemas que encontramos en nuestra vida familiar o en nuestro trabajo Ser cristiano no es una llamada a ser niños que preguntan siempre a papá En este caso al sacerdote, para que les diga lo que tienen que hacer Ser cristiano es, por el contrario, una llamada a crecer como personas a madurar, a ser responsables, a vivir en libertad, a tomar nuestras propias decisiones, a arriesgar No es porque así ganemos el premio de la vida Sino porque esa forma de vivir es la vida en sí misma El designio de Dios, como dice la primera lectura, es que vivamos en libertad Jesús en el Evangelio nos invita a seguirle Pero no nos dice lo que tenemos que hacer en cada momento Nos dice que seguirle a Él es la condición para llegar a la vida Y que hemos de estar dispuestos a dejarlo todo, absolutamente todo, para seguirle a Él Jesús nos invita a vivir así, el don de la libertad A liberarnos de todas las ataduras que nos esclavizan La familia es a veces una invitación a mantenernos siempre niños A ser uno más del rebaño A hacer no lo que debemos hacer, sino lo que a los demás le parece bien que hagamos Seguir a Jesús es dejar la casa donde vivimos Quizá no en el sentido físico o geográfico, sino en el sentido afectivo Dejar ese lugar mental donde nos sentimos seguros Donde ya tenemos respuestas para todo Seguir a Jesús es salir a la intemperie Dejarnos afectar por lo que piensa Sienten y sufren nuestros hermanos, los hombres y mujeres de este mundo Cargar con nuestra cruz significa aceptar nuestras heridas y limitaciones Nuestros errores del pasado No negarlas, sino asumir que son parte de nuestra historia De nuestro ser Y caminar con la mirada puesta al frente Confiando en que Dios curará todas esas heridas Confiando en que el don de la libertad Del encuentro gozoso con el hermano y con Dios Compensará con creces todo lo que hayamos dejado atrás Ser cristiano y seguir a Jesús Tiene mucho que ver con aprender a ser libre Y en libertad descubrir que somos hijos de Dios Y hermanos de todos Jesús nos muestra el camino Y nos enseña que solo dejándolo todo Podremos encontrarnos con la vida y la felicidad Sería bueno, hermanas y hermanos Que después de estas palabras Nos hagamos las siguientes preguntas Sobre nuestras decisiones importantes en nuestra vida Me he dejado llevar por lo que opinaban los demás Me he preguntado ¿Qué habría hecho Jesús en una situación así? Creo que si hubiera actuado como Jesús ¿Habría sido más feliz? María, toma todo lo que tengo y soy Te ofrezco mi corazón Como aquel niño que hoy se acerca ante ti Y te habla de su canción Y te habla de su canción Gota a gota mi sangre te entrego Día a día vivir su misión Hazme una antorcha que arda por Cristo Y incendiaré el corazón Se eroga Como el sol que esparce tu luz Hasta que el mundo arda por él Hasta que el mundo arda por él María, quiero soñar Nuevos caminos comenzar Quiero ser santo Quiero ser santo Y si debo morir Mi vida quiero entregar Hazme una antorcha que arda por Cristo Incendiaré el corazón Ser hogar Como el sol que esparce tu luz Hasta que el mundo arda por él Hasta que el mundo arda por él Mensaje del encuentro de los consejos permanentes De las conferencias episcopales de Bolivia, Chile y Perú Reafirmamos nuestra decisión y empeño en seguir Respondiendo al grave flagelo de los abusos sexuales contra menores Y la violencia contra la mujer en nuestros países El dolor de las víctimas de estos delitos Nos impulsa a seguir Esforzándonos en implementar medidas efectivas De prevención De manera que Nuestras comunidades lleguen a ser ambientes sanos y seguros En donde los niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables Encuentran un clima de cuidado y desarrollo respetuoso De su identidad personal Los obispos de los consejos permanentes De las conferencias episcopales De Bolivia, Chile y Perú Nos hemos reunido en Lima, Perú Los días 3 y 4 de septiembre de 2019 Retomando una tradición que se venía realizando Desde hace muchos años Damos gracias a Dios Por haber tenido esta oportunidad De encuentro y diálogo fraterno Pues desde nuestra condición De discípulos misioneros de Jesús Nos reconocemos hermanos En el mismo desafío Y misión De anunciar el evangelio del reino de Dios En nuestros países En estos días Hemos podido reflexionar Y constatar La grave situación migratoria De grandes proporciones Que se vive en nuestros países Especialmente por hermanos Nuestros provenientes de Venezuela Expresamos nuestra cercanía Y solidaridad al pueblo venezolano Que en este último tiempo Ha estado sufriendo Difíciles condiciones económicas Sociales y políticas en su país Renovamos y valoramos El compromiso De las instituciones De la iglesia católica Para acoger y servir Hermanos nuestros Que buscan mejores perspectivas De trabajo Y seguridad Para ellos Y sus familias Agradecemos especialmente El esfuerzo De muchas personas Que entregando su tiempo Y recursos Se han puesto al servicio De los que más sufren Difíciles condiciones De migración Consideramos Que los gobiernos Y correspondientes organismos Públicos De los estados involucrados Deben analizar Y dialogar En profundidad Las políticas públicas Que se han de implementar De manera coordinada Para responder Al fenómeno migratorio Reafirmamos Nuestra decisión Y empeño En seguir respondiendo Al grave flagelo De los abusos sexuales Contra menores Y la violencia Contra la mujer En nuestros países El dolor De las víctimas De estos delitos Nos impulsa A seguir esforzándonos En implementar Medidas efectivas De prevención De manera que Nuestras comunidades Lleguen a ser Ambientes sanos Y seguros En donde los niños Niñas Adolescentes Y adultos vulnerables Encuentran un clima De cuidado Y desarrollo Respetuoso De su identidad Personal Estando cerca De la celebración Del próximo Sínodo Panamazónico Que tendrá lugar En Roma Manifestamos Nuestro interés Y disposición A colaborar En los procesos De discernimiento Que se llevarán A cabo En este vital Encuentro Para responder De mejor forma A la evangelización Y al cuidado De la casa común Desde una ecología Integral De la biodiversidad Y ecosistemas De esa región Que se encuentran Gravemente afectados Por la actividad Humana Reconfortados Por estas jornadas De reflexión Que hemos tenido Al amparo Del santuario De Santa Rosa De Lima Patrona de América Nos confiamos A la intercesión De los santos Y mártires De nuestro continente Para obtener La abundante bendición De nuestro Señor Sobre nuestros pueblos Y comunidades Los obispos De los consejos Permanentes De Bolivia Chile y Perú Respectivamente Ricardo Centellas Obispo de Potosí Bolivia El obispo Santiago Silva Retamales De Castro Presidente De la SECH Y Miguel Cabrejos Vidarte Arzobispo De Trujillo Perú Y como son Nuestros hermanos Y no pueden Quedar afuera De esta celebración De Jesús Nazareno Hablaremos Sobre lo que fue La procesión En honor a Jesús Nazareno En Puerto Natales Una procesión Que ya es tradición De la comunidad Católica Natalina En la que se alaba Y agradece Al Señor En la expresión De la religiosidad Popular De Jesús Nazareno Y que se realizó El domingo Primero de septiembre Por las calles De la capital De la provincia De Última Esperanza En la procesión Que inició Su recorrido Desde la capilla Jesús Nazareno Participaron Decenas De fieles católicos Muchos de ellos De ascendencia Chilota Manteniendo Una manifestación Tradicional De aquel lugar Y que fue dirigida Por el director Del liceo salesiano Monseñor Fañano Padre Sergio Astorga Tamayo De Los Salesianos De Don Bosco En la que Participó La banda De guerra Del liceo salesiano Durante el recorrido La procesión Se detuvo En varios lugares Entre ellos El hospital La cárcel El monumento Al minero Y otros lugares Significativos Donde Se aprovechó De orar Por los residentes Enfermos Y toda la gente Perteneciente A esta tierra Acompañados Por el grupo Folclórico Yapuy Gente de las Comunidades cristianas De la parroquia Guardias De Jesús Nazareno Devotos Y las tradicionales Banderas Este año La celebración Tuvo como destino El templo Don Bosco Del liceo salesiano Monseñor Fañano En donde una vez Llegado al lugar Se realizó El juego De banderas En la actividad A pesar del viento Y las bajas temperaturas Participaron Centenares De personas Expresando Su fe Y compromiso De seguir Siempre Al señor Agradecemos A la fuente De esta información Comunicaciones Liceo salesiano Monseñor Fañano Continuando Con nuestro espacio De mitología Y costumbres De Chilué Hoy día Yerco Que vamos a conocer Bueno Al Tentén Vilo Y Caicay Vilo La leyenda cuenta Que hace Milenios Atrás Chilué Era parte De un solo Cuerpo terrestre Unido Al continente Un día Apareció El espíritu De las aguas En forma De culebra Caicay Vilo Este Ordenó El ascenso De las aguas Ocasionando Con ello La inundación De las tierras Bajas Valles Y cerros Sepultando Con ello A sus habitantes Cuando las aguas Cubrían Gran parte De la tierra Se presentó El espíritu Protector Tentén Vilo En forma De culebra Originando Con ello El inicio De una Larga Batalla La lucha Entre estas Dos fuerzas Fue fuerte Y penosa Mientras Una elevaba El nivel De las aguas La otra Elevaba El nivel De las tierras Tratando Ambas De proteger Todo lo existente En sus respectivos Dominios Después De largos Años De batalla En la cual Ninguna Demostraba Clara Supremacía La culebra Tentén Logró vencer A su enemiga Pero no Totalmente Ya que Los campos De batallas No regresaron A sus límites Primitivos Conformando Así Los antiguos Y fructíferos Valles Transformados En golfos Y cerros Y cordilleras En las diversas Islas Santoral Católico De la semana Le recordamos El elenco De santos Y santas Cuya memoria Se celebra En esta semana Para que saluda Sus familiares Y amigos Que estarán De onomástico Hoy domingo 8 de septiembre Es la natividad De la virgen El día 9 San Sergio Y San Omar El día 10 San Nicolás De Tolentino Y San Adalberto El día 11 San Orlando Y San Rolando El día 12 Santa María El día 13 San Juan Crisóstomo El día 14 Santa Imelda Y el domingo 15 Nuestra Señora De Dolores Ha concluido El programa De hoy domingo 8 de septiembre Que ha preparado Para usted El equipo De comunicaciones Del santuario De Jesús Nazareno En Punta Arenas Les recordamos Las informaciones De siempre Que nuestro santuario Se encuentra ubicado Acá en Avenida Circunvalación Esquina Salvador Allende Y los esperamos Todos los días En los horarios De misa De lunes a sábado A las 20 horas Y el día domingo A las 11 Y 16 horas Hay un aviso Importante Para los catequistas De la diócesis Y en especial Para los catequistas Del santuario De Jesús Nazareno Hay un aviso Importante Para los catequistas De la diócesis Y en especial Para los catequistas Familiar Del santuario Jesús Nazareno Desde mañana Lunes 9 Al miércoles 11 de septiembre Entre las 19.30 Y 21 horas Se realizará Un encuentro Formativo Para los catequistas De catequesis Familiar En el salón De la parroquia Catedral A cargo del padre Marcos Bubinich Se deben llevar Los textos De catequesis Y la biblia Es muy importante La participación De este encuentro Porque se reforzará Junto a los contenidos El método A seguir Así que todos Los catequistas Están invitados Entonces Nos vamos despidiendo Muchas bendiciones A todos y todas Quien les habla Ayer Conjunto a Claudia Y les recordamos También Que ojalá Podamos tener Esta semana En el corazón A nuestra madre La Virgen María Para que nuestras acciones Se vean influenciadas Directamente por ella Y podamos preguntarnos ¿Qué haría María En este caso? Entonces Nos encontraremos El próximo domingo En este mismo Punto del dial Cuántas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Con el tiempo Alejándome de ti Por caminos Que se alejan De perdir Por caminos Que se alejan De perdir Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Al regreso Me encendías Una luz Sonriendo Desde lejos Me esperabas En la mesa La comida A un caliente Y el mantel Y tu abrazo En mi alegría De volver Y tu abrazo En mi alegría De volver Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Puedo contenter Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Aunque el hijo Se alejara Del hogar Una madre Siempre espera Su regreso Que el regalo Más hermoso Que a los hijos Da el Señor Es su madre Y el milagro De su amor Es su madre Y el milagro De su amor Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Firmes en la esperanza Seguros de la victoria Los cristianos Construimos Tu santuario Los cristianos Construimos Tu santuario Jesús Nazareno Tu casa Será la casa De todos Construyendo Tu santuario En Maragallam Es tu santuario En Maragallam Es Nazareno